Maracaibo Kitchen El cierre del primer semestre del 2021, Guanajuato confirma una reducción del 21.5% en los homicidios dolosos. Sin embargo, se incrementaron las víctimas de lesiones dolosas en un 13.7%. Así lo reveló el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su actualización del mes de junio. En el mismo periodo de 2020, el Estado registró 2.293 víctimas asesinadas, mientras que este año se consignaron 1.800 víctimas asesinadas, es decir, una reducción de 493 víctimas que equivale al 21.5%. En cuanto a las lesiones dolosas, en 2020 se registraron 6.444 víctimas, por lo que en este año el primer semestre presentó un incremento de 883 para llegar a un total de 7.327. El año pasado, 505 personas sufrieron lesiones por arma de fuego, 338 de arma blanca y 5.601 con otros elementos. Este año, 495 sufrió ataque de armas de fuego, 335 de arma blanca y 6.497 con otros elementos, configurando así el alza de víctimas por este delito. Para TV y Noticias, Aurora Munitis.